Francia es un país totalmente racista, donde muchos árabes de Marruecos quieren imponer hasta su acento para hablar francés. Esto es realmente grave, totalmente grave porque la ignorancia, la ignorancia es la que está comandando Francia. Es la ignorancia lo que hace que esto no sea Francia, este país no sea Francia. Es la ignorancia lo que hace que existan esas divisiones. Y es la ignorancia también lo que hace que una persona no pueda aceptar este tipo de gente, porque ese tipo de gente es realmente violenta y todo. No quiere decir que todos sean, pero yo creo que es un pequeño grupo que no lo es. Bueno, un artículo de Direma Tan, el de Avenir. Si realmente Francia, Francia con esa ignorancia, con esa violencia, con todo ello, realmente es la imagen que tiene Francia. No es la imagen que Hollande pretende dar de buscar un progreso, buscar un progreso donde hay inseguridad y donde realmente la policía no trabaja, no pide la documentación y donde realmente la xenofobia está penada en la ley, igual que el racismo está penado, pero como no aplican la ley, realmente ahí es que viene el problema. Yo dije que no en Francia, güey, son, se grave, porque hay un poco de racismo. De hecho, en árabe, son un pozo, son un azón. Pues yo me esforcé, me esforcé bien por hablar francés, porque yo hablo francés a partir de 1984. Y güey, se hace el racismo, tú le francés comprimimos un francés, un francés, güey, simple, yo no le he hecho francés por política, yo le he hecho francés porque yo estoy en Francia. Bueno, vamos a hablar de progreso, de progreso en el país que le ha de racismo. El racismo se penalicé por la lua.